10 DATOS CURIOSOS QUE NO SABÍAS El vino tinto puede proteger el cerebro al reducir el riesgo de derrames cerebrales, siempre y cuando la dosis oscile entre 2 o 3 vasos a la semana. 3 El caracol de jardín es el más rápido, ya que recorre 50 metros en una hora. El más lento es el caracol romano, con 5.8 metros en una hora. 4 Según el Guinness, la cucaracha más grande del mundo es la megaloblata longipenis, que vive en Perú, Ecuador y Panamá. En promedio mide entre 12 a 14 centímetros, y hay algunos de hasta 18 centímetros. 5 La rata topo desnuda, junto con el tiburón, son los únicos seres vivos que no padecen cáncer. 6 El peso promedio de los osos negros al nacer es solamente de 200 gramos, ya adultos llegan a pesar un poco más de 200 kilos. 7 El cien pies puede llegar a tener entre 172 y 178 pares de patas, y los mil pies hasta 376. 8 Si la lengua del camaleón fuera un automóvil, este podría acelerar de 0 a 100 kilómetros en una centésima de segundo. 9 En Harar, Etiopía, en África, puedes alimentar a las hienas directamente en el hocico, ya que son inofensivas y están habituadas a la gente. Los niños hasta las abrazan como si fueran perros. 10 La palabra zopilote viene del náhuatl, zopilotl, zotl, quiere decir inmundicia, y pilotl, significa colgante. Esa ave carroñera, vuela llevando en sus garras y colgando pedazos de animales muertos. 11 Durante las guerras napoleónicas, un mono fue colgado por espía en Hartlepool, Inglaterra. El changuito llevaba en su pecho un cilindro de metal con documentos franceses muy importantes. 12 El término smog, procede de la combinación de las palabras inglesas smoke, humo y fog, niebla. Es el aire sucio por dióxido de carbono y por muchos elementos tóxicos de la contaminación. 13 El cacomistle o cacomistle, es un mamífero muy parecido a un mono, un gato y un mapache, todo al mismo tiempo. Vive en los desiertos del norte de México, en las selvas del suroeste y en la ciudad de México. 14 El nombre del ave conocida como cenzontle, viene del náhuatl y significa el de las 400 voces. Puede imitar animales, a personas y hasta máquinas u otros objetos. 15 Una chinche sin cabeza puede vivir muchos meses, y hasta alcanzar una edad más avanzada que las que no están decapitadas. 16 En cada centímetro cuadrado de piel del cuerpo humano, hay unos 32 millones de bacterias. La gran mayoría son inofensivos. 17 Los videojuegos mejoran el funcionamiento cerebral. Estudiantes de enseñanza superior que juegan seguido, son capaces de registrar más objetos en un estímulo visual breve que los que no juegan. 18 Samuel Morse inventó el telégrafo en 1844. El primer mensaje en clave Morse fue una cita bíblica. Números 2323. Lo que Dios ha creado. 19 En abril de 1981, se lanzó la primera laptop, el Osborne 1. Se llamó así por el apellido de su creador, el inglés Adam Osborne, y era muy distinta a las actuales laptops. Pesaba 11 kilos y era muy rudimentaria. 20 Los pies femeninos crecen hasta los 14 años de edad, mientras que los masculinos hasta los 16. 21 Comer frutas y verduras rojas ayuda a retrasar el envejecimiento celular. El color rojizo se debe al licópeno, un poderoso antioxidante que ayuda a que se retrasen la aparición de las arrugas. 22 Existe una enfermedad llamada adermatoglifia, que es muy rara. Los pocos que la padecen no tienen huellas dactilares y se debe a una mutación genética. 23 A veces confundimos la sed con el hambre. Por eso es importante tomar un vaso de agua antes de las comidas para controlarnos y comer verdaderamente lo que necesitamos. La sed hace que comamos más. 24 Los dolores físicos más intensos, insoportables del ser humano son El parto Una patada en los testículos El dolor de muelas Las quemaduras Piedras en el riñón El ardor al orinar las piedras Y fractura de un hueso 25 En promedio un hombre emplea 117 días de su vida en arreglarse, mientras que las mujeres ¡Dos años! 26 Gracias a que poseen un agudísimo olfato, las ardillas saben si una nuez está buena o mala sin siquiera abrirla. 27 Si quieres recordar algún suceso que viviste hace varios años, pon un poco de música que escuchabas en ese entonces, y el recuerdo vendrá de inmediato. Las vivencias se entrelazan con la música. 28 Desde 1066, durante 300 años, el francés fue el idioma oficial de Inglaterra hasta 1362. Todavía esa lengua se utilizó durante dos o tres siglos en la corte y en los juzgados. 29 La armada francesa es el único cuerpo militar en Europa que hasta el día de hoy todavía usa palomas mensajeras por tradición. 30 En el desierto del Sahara, hay una población llamada Tidikelt, en Algeria, que no ha recibido una sola gota de lluvia desde 1998. 31 La población de la tierra aumentó más de 22 veces desde el año 1000 hasta el 2000. A principios del año 1000 había 275 millones de personas, y cuando inició el 2000, habían cerca de 6.146 millones. 32 El cuerpo es capaz de fabricar sus propias sustancias medicinales, y se autocura en un 40% sin que nos demos cuenta de ello, siempre que tengamos buena alimentación y sanos hábitos. 33 Los bebés, estando todavía en el vientre de su madre, patean debido al flujo de adrenalina y el incremento de las pulsaciones cardíacas de la mujer, situación que les incomoda y comienzan a moverse. 34 El embarazo de los tiburones dura 4 años. 35 Las tortugas marinas nunca conocen a su madre, las hembras desoban, entierran a sus huevos y luego se van. 36 Si un caracol pierde un ojo, en poco tiempo le crecerá otro nuevo. 37 El ejército francés inventó y fue el primero en usar el camuflaje en sus uniformes y transportes en 1915, en la primera guerra mundial. Los pintaban los camuflios, de ahí viene la palabra camuflaje. 38 Solamente la selección de Brasil ha estado en todos los mundiales de fútbol, además es el que más copas tiene, con 5 copas. 39 El perro Basenji es el único en el mundo que no puede ladrar. 40 Si fuéramos capaces de oír ruidos inferiores al nivel de audición normal, podríamos escuchar nuestros propios músculos contraerse. Es algo semejante al chirrido emitido por un globo al ser tallado. Gracias por haber visto este episodio especial. Deja en los comentarios qué datos se te hizo más interesante. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. También te invitamos a suscribirte al canal para que no se pierda ningún episodio semanal de 10 datos curiosos que no sabías.